Oniflame trae para ti Chrysology Blissful Aura. Este set es un regalo moderno y emocionante para todo tipo de personalidades. Te presentamos la gama de productos únicos con texturas maravillosas y formatos innovadores. Es la perfecta colección para consumidores que buscan transformar su experiencia del cuidado personal. Aprovechando la última tendencia de cristales y piedras preciosas, Oniflame desarrolló una gama inspirada en este hermoso cristal amatista, con texturas fascinantes, formatos de producto inesperados y una fragancia atrevida. Este set está diseñado con empaques creativos y llamativos. El resultado será una nueva y emocionante experiencia y colección del cuidado personal. Además te transportarán a un mundo de colores relucientes, aromas centellantes y tesoros táctiles. El primer producto de este espléndido set es el gel de ducha con partículas brillantes. Darse un baño se convertirá en mucho más que una limpieza. Ahora será una oportunidad deslumbrante con colores brillantes y aromas chispeantes. El jabón en barra será el momento de revitalizar tu cuerpo con un toque inesperado y un aroma irresistible. Y el sello de esta lúcida experiencia será el momento de aplicar la bruma iluminadora en tu cuerpo. Además la puedes aplicar también en tu cabello. Envuélvete con el brillo radiante de la amatista.